La ocupación hotelera se encuentra en un 40% y esperan que se pueda incrementar hasta un 10% más durante el próximo periodo vacacional. Así lo aseguró el presidente de la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles, Francisco Martínez Díaz de León. Se está trabajando en este tema. Nosotros es la temporada baja. Ahorita ha habido congresos y convenciones y ha ayudado este mes de noviembre. Todavía tenemos algunos otros más adelante, pero bueno, el mes de diciembre sí viene difícil. No sé qué tanto podamos, sobre todo la llegada de los paisanos, no sabemos qué tantos vayan a llegar aquí. Y sobre todo que lleguen a hospedarse aquí en los hoteles de la ciudad de Urán, que no se vayan a su destino llegando del aeropuerto o de la central de autobuses. O los que vienen por carretera, bueno, pues muchos de ellos se van directamente. Esperemos que vengan y realmente se queden a conocer la ciudad de Durango para que, bueno, tener una economía más. Ahorita yo creo que andamos con un 40%. Pues nosotros si llegamos al 50% durante el mes de diciembre creo que sería muy bueno, porque es la temporada más baja para nosotros. Realmente no hay mucha industria todavía en Durango para que la ocupación se mantenga en los niveles que nosotros desearíamos. Porque se acaba el turismo, se acaban los congresos, convenciones y, bueno, ahorita lo que podría repuntar es la cuestión de la sierra, que ya tiene ahorita muy buenas reservaciones. Pero lo que es la ciudad de Durango, a lo mejor sí para diciembre nos va a bajar considerablemente. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Gracias!